¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan. Aquí vemos otra de mis consolas, otra de mis consolas de Sega, en esta ocasión la Sega Saturn. Y aquí vemos algunos de los juegos que tengo. Por aquí tengo el NASCAR 98. Y por acá mismo también tengo uno de fútbol americano, el Quarterback Attack, también de Sega Saturn. Por ahí tengo otros cuantos que ya he juntado a través de los años. Esta consola ya la he mostrado en mi grupo de Facebook. Es una consola modificada con el audio y video, las salidas RCA. Por aquí se ve. Sin embargo, ya es muy difícil conseguir juegos. Si no los encuentro, los pocos que encuentro realmente los dan a precios bastante caros. Entonces para esto, un amigo mío, Arturo, un saludo donde quiera que estés. Y un abrazo y gracias por prestarme este ODE. En esta ocasión voy a hacer un video para la configuración de este ODE. Este ODE es un Optical Dry Emulator. Y funciona para emular los juegos desde este cartucho. Por ahí vemos que tiene una entrada microSD. Vamos a hacer la configuración del sistema Saru. Y vamos a ver cómo agregar las copias de seguridad, además de ponerlo en español. Por aquí también voy a utilizar una memoria de 64 GB. Este, que es este, donde vamos a utilizar nuestros juegos, nuestras copias de seguridad. Para eso es esta memoria. Bien, anteriormente también hay otra opción. Es este, Fenril. Fenril. Esta opción es bastante más cara. Es prácticamente un poco más del doble de precio de este Saru. Y aparte se pone dentro de lo que es la consola. Me parece más práctico este Saru, ya que solamente se inserta. Y desde ahí empezarían a correr los juegos, las copias de seguridad. Bien, sin más que decir, vamos a la computadora para hacer el procedimiento. Bien, primero que nada vamos a dirigirnos a la página oficial de Saru. Aquí está, GitHub. Y aquí están los lanzamientos que ha hecho de su firmware. Por aquí nos da una pequeña guía y unos avances de lo que se ha logrado con las actualizaciones. Si nos fijamos, la página está en chino. Sin embargo, podemos traducirlo en el navegador de Google. Le damos clic derecho y traducir al español. Y aquí está ya en perfecto español y lo podemos entender fácilmente. Vamos a quitar esto de aquí. Y ahora me voy a ir a donde están los lanzamientos, ya que esto es lo que requiero. Aquí vemos que el firmware, la versión 0.6, es la última que ha salido el 27 de junio. Y se han corregido algunas cosas, entre ellas que por ahí presentaba un error que se dañaban las tarjetas SD. Bien, vamos a descargar el último firmware. Y yo tengo en el escritorio una carpeta que se llama Saru. Ya la he preparado con anterioridad. Aquí está. Y aquí mismo voy a descargar el firmware. Listo, ya se ha descargado. Pesa bastante poco, casi nada. Y también se va a quedar en un comentario fijado esta lista de compatibilidad. Por si ustedes no... Por si ustedes tienen la duda de que si su juego funciona o no, aquí se va a quedar una lista de compatibilidad. Vamos a minimizar esto y vamos a extraer lo que es el firmware de Saru. Este archivo que yo tengo aquí, no lo tomen en cuenta. Es sonido para que se escuche de fondo. Voy a extraer aquí. Voy a extraer aquí. Aquí está. Y esta carpeta como tal, Saru, deben de ponerla en la raíz de su unidad. En la raíz de la memoria microSD que ustedes vayan a utilizar. Vamos a colocar la memoria microSD. Yo comenté que es una de 64 GB. Aquí está. Voy a ver en el equipo. Aquí está, 58.2 GB. Y la voy a formatear. Voy a utilizar la herramienta de SD Formatter de Panasonic. Para que me la formatee mejor. Esta es una herramienta especializada. Y es la unidad H. Me aseguro que sea la correcta unidad, ya que al formatearse se van a perder todos los datos que contenga la memoria. Entonces, ustedes si van a utilizar una memoria que contenga datos, asegúrense siempre de resguardar sus archivos en otro lugar. Bien, aquí le voy a dar en formatear. Me da una advertencia. Me dice que se van a hacer todos borrados los datos. Le doy en sí. Y empieza el proceso de formateo. Y aquí me dice, formateo ha sido completado satisfactoriamente. Y es que se ha formateado en XFAT. Le doy en aceptar. Y cierro este programa. Ahora voy a, aquí a lo que es este ZARU. Y acá en la unidad que se ha creado, voy a dar clic derecho. Propiedades. Y me dice que está en XFAT. XFAT y FAT32 son sistemas de archivos reconocidos por ZARU. Entonces, esos dos puede utilizar para poder agregar los juegos que usted va a colocar. Bien, voy a cerrar este también. Y aquí tengo ZARU. El firmware. Este lo voy a copiar. Y vamos a abrir por acá esta unidad. Y lo voy a colocar en la raíz de la unidad. Aquí dentro de la raíz de la unidad vamos a encontrar unos archivos. Y entre ellos, el más importante es este. Vamos a abrirlo, clic derecho y editar. Y aquí me dice, archivo de configuración de ZARU. Identificador de lenguaje. Aquí dice, este, cero para chino, uno para inglés, dos para portugués, Brasil, tres para japonés, cuatro para francés, cinco rusos, seis, chino simplificado me supongo. Este, siete es alemán, ocho es español y nueve es italiano. Aquí nos dice que nosotros, vamos a irnos hacia abajo. Aquí dice, lenguaje, y vamos a nosotros a colocar el lenguaje que nosotros, este, preferamos en nuestra, en el menú de ZARU. En este caso yo soy español, entonces voy a colocar el número ocho. Por defecto viene el número cero, pero vamos a ahorita mismo a modificarlo. Aquí está, cero, y agrego el número ocho. Borro el cero, y le dejo el ocho. En la parte de abajo que sigue, si se fijan, son juegos que, este, de, de Sega Saturn. Los juegos, algunos vienen, este, necesitan ciertos requisitos o ciertas configuraciones. Y dependiendo del firmware, ya van agregando esas, este, configuraciones, para que nosotros no tengamos que hacer nada. Bien, solamente yo necesito hacer eso, cambiar el idioma a español, y ya voy a cerrar y que se guarden los cambios. Ahora aquí en esta, en la raíz, en la carpeta, perdón, en la carpeta ZARU que hemos colocado en la raíz de la unidad, voy a crear una carpeta que se llame ISO. Aquí es donde van a ir colocados los juegos. La abro. Y por acá tengo yo mis juegos, unos juegos de Sega Saturn. Y voy a ir a copiarlos, voy a copiar solamente algunos para que no, este, bueno, para no tardar tanto en el video. Vamos a copiarlos y regreso en cuanto se hayan copiado. Y listo, ya se ha terminado de pasar los juegos. Vamos a cerrar esto, ya no lo ocupo, esta carpeta donde tengo yo mis juegos. Y voy a mostrar la estructura de los juegos. Como ya comenté, la carpeta ZARU va en la raíz de la unidad. Aquí está la raíz de la unidad. Aquí está la carpeta ZARU. Y dentro de la carpeta ZARU vamos a crear una carpeta que se llame ISO. Y dentro de la carpeta ISO irían nuestros juegos. Por ejemplo, aquí está un juego. Y es bien importante que lo pongan en formato BIM más CUE. Recuerden que el formato CUE es el que trae la estructura de los juegos, abrir con. Aquí me dice la estructura, cada archivo que trae, track 1, track, hasta el track 13, 12, perdón. Y esos tracks deben de estar aquí. Ahí se alcanzan a apreciar, del 1 al 12. Y es lo que trae el BIM CUE. También comento que por políticas de la plataforma, yo no puedo pasar links hacia donde están las ROMs. Para crear una copia de seguridad, entonces yo les puedo recomendar un programa que es CDRWin. Y también este Clone City. Son programas ya muy viejos, pero sirven perfectamente para crear copias de seguridad de sus juegos de Sega Saturn. Listo, entonces, aquí está Saru. Y aquí tenía la carpeta Saru. Y este archivo, el VG, el background sound, viene siendo el sonido de fondo. Lo voy a poner aquí para que se reproduzca. Necesita ser en formato PCM. Y el nombre debe de estar así escrito. Bien, ya voy a extraer la memoria para ir a la consola. Vamos a extraerlo. Y ahora sí, vamos a la consola. Aquí tengo ya preparada la memoria. Y les comento que esta memoria se inserta aquí. De vista hacia la espalda. Quedaría así. Por ahí no se quiere dejar. Ahí ya está. Ahí sonó el click. Y ahora sí, vamos a colocarlo en nuestra Sega Saturn. Y aquí está la poderosísima Sega Saturn. Toda hermosa. Y vamos a colocarle el Saru. Asegúrense de que haya encajado bien. Y ahora vamos a encender la consola. Vamos a seleccionar el idioma, idioma español. También la fecha. Vamos a salirnos de aquí. Y esto ya es propio del menú de Saru. Este es el menú que configuramos al inicio. Donde nos daban elegir los idiomas. Y yo seleccioné el número 8. Que era el idioma español. Voy a presionar aquí botón A. Por ahí se me está moviendo la cámara. Y voy a colocar un juego que... Vamos a... Por ahí me he regresado. Voy a colocar un juego que personalmente le gusta mucho a mi amigo, a Arturo. Aquí está. Dejamos los de Deat. Les comento que algunos juegos les van a dar problemas. Como comenté. Hay una... Hay una... Digamos una lista de compatibilidad. En donde ustedes pueden ver si el juego funciona o no. También hay ciertas configuraciones que se le pueden agregar. Para los juegos que no... Que no entren o que no pasen de algún lugar. Vamos a presionar por aquí el botón Start. En Arcade. Y ahí está. The House of the Dead. Este juego lo jugué en Arcade. Esto... Bueno, estoy este... Con una mano en el celular y con la otra estoy este... Voy a apagar la consola y voy a probar otro. Ya nuevamente aquí. Vamos ahora a seleccionar otro juego. Por acá había visto yo Daytona. Daytona USA. Y ahí está. Es otro juego de los que yo también jugué en lo que eran las maquinitas Arcade. Otro juego que a mí me llena de recuerdos. Y ahora lo tengo en mi consola Sega Saturn. Bien amigos, sin más por el momento. Me despido. No sin antes recordarles que le den me gusta al video si les ha gustado. Que compartan el contenido. Que hagan sus sugerencias. Y sin más por el momento. Nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!